Bueno chicos, aquí estamos en una de nuestras aventuras Este es el Boulevard Makey, el que nos lleva para Altara, para Altia, para allá, para San Total Si llegamos por este lado nos lleva para Pedregal Y si llegamos es la calle que está ahí, donde está en Carlos Aliente, el gris Esto nos va a llevar obviamente para el playón Este es el nuevo Dunkin Donuts, veremos si tendrá autoservicio Para que puedan apreciar, oh si lo va a tener autoservicio Ahora está roto eh Si tendrá autoservicio Están todos los compañeros aquí trabajando, contentos Se mira que todo lo está a la obra ahí para que se haga el Dunkin Donuts El señor ahí se mira que muy bien orgulloso, contento Es el trabajo que está haciendo Este queda la parte RK Maternity A la parte Ultrasolino Gine, Centro, Centro Crédito Hicieron también con la unro que me quedaron bueno Esto también es nuevo Este carro, unro que me quedó por ahí Y la propiedad Y el Dunkin Donuts Ahí era algo al video Yo caminaba por ahí Se quedaba todo ahí Y incluso le llamaban a la señora Se vendían la propiedad Pero la vendían como nueve millones de dólares creo Y obviamente no... No puede comprarla Pero no se pudo O cince millones creo que me lo que vendían No me acuerdo Gracias.